El diario El País celebra 40 años con una gran exposición en el Palacio de Bellas Artes. Se trata de una exposición multisensorial, innovadora y tecnológica, con la que los lectores y el público en general podrán hacer un recorrido cargado de historias y personajes por los grandes acontecimientos que han contribuido a transformar el mundo durante las últimas cuatro décadas. A través de imágenes, videos y portadas, con las vanguardistas Lentes VR, se podrán disfrutar de dos reportajes en realidad virtual, un viaje a Fukushima cinco años después de la catástrofe nuclear, el primero de este tipo en el diario, y el proceso completo de creación de una noticia en la redacción del país. Son 350 imágenes icónicas, 120 portadas históricas, 15 pantallas con la mayor tecnología de visualización y siete espacios dedicados a cuatro décadas de información. Una muestra de la evolución del periódico de papel, que nació para ayudar a la democracia en España, su implantación en México, así como su transformación en la era digital. La exhibición gratuita, que fue inaugurada por Juan Luis Sebrián, presidente del Grupo Prisa, Antonio Caño, director del país, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, estará abierta al público a partir de este viernes y hasta el día 30 de noviembre en el Palacio de las Bellas Artes, como un homenaje para sus lectores. El financiero Bloomberg, Leticia Alcántara.